Los Políticos en un Minuto Dentro del segundo maratón de obras que en Saltillo tiene en marcha el alcalde Chema Fraustro, muchos han insistido en cumplir con los tiempos de entrega de las obras en proceso para que formen parte del cierre de administración del gobernador Miguel Riquelme, lo que en estricta justicia es explicable pues el gobierno del estado ha jugado un papel relevante en la realización de dicho maratón. En este marco, al director de obras públicas del municipio, Virgilio Verduzco, ya le cambiaron el apelativo, pues si antes le decían cuatro meses, ahora es dos meses, para que ahora sí, pese a la ola de calor, eche toda la carne al asador y agilice los trabajos para que se entreguen más rápido las obras, pues la conclusión de la administración estatal se encuentra a 159 días de distancia. Pese a los esfuerzos realizados en Ramos Arispe para perforar más pozos y elevar el abasto de agua en la actual administración de Chema Morales, los resultados se han visto afectados por las fallas en el suministro de electricidad de la CFE, que presenta graves fallas en la continuidad y por lo mismo demasiado intermitencia, lo que impide el adecuado funcionamiento de las bombas de agua, motivo por el cual no se cumplen los horarios de tandeo para que el agua llegue como es debido a los hogares de los Ramos Arispenses.